Cristo ya en el corazón tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa y llena de calma, por él, por él lo tengo todo. Cristo ya en el corazón tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa y llena de calma, por él, por él lo tengo todo. De misericordia como siempre, que te necesito más que nunca, quiero recrearme en tu presencia, es como una dulce melodía, es como una nueva primavera, ya le luchas, ya le luchas. De misericordia como siempre, que te necesito más que nunca, yo quiero habitar bajo tu salada, quiero morar en tu presencia, Tienes que plantarte mi campeonato, hasta que se acaben las palabras, aleluya, quiero la natal. Cristo ya en el corazón tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa y llena de calma, por él, por él lo tengo todo. Cristo ya en el corazón tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa y llena de calma, por él, por él lo tengo todo. Cristo ya en el corazón tengo su vida, que tendrá 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 su vida. Por favor cambia por dentro, el problema no es tu género, la nevera te la llena Dios, cuando cambias por dentro, el problema no se puede ver, está detrás de lo que tú crees, es porque piensas en tu cabeza, te necesito cosas de afuera. Cristo llena el corazón, tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa, llena de calma, por él, por él, lo tengo todo. Cristo llena el corazón, tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa, llena de calma, por él, por él, lo tengo todo. Llenas, llenas de amor, llenas de amor. De misericordia como siempre, que te necesito más que nunca, yo quiero habitar bajo tu sala, quiero morar en tu presencia, tienes ya cantarte mil canciones, hasta que se acaben las palabras. Aleluya, quiero adonarte. Cristo llena el corazón, tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa, llena de calma, por él, por él, lo tengo todo. Cristo llena el corazón, tengo su vida, que me completa, llena de calma, por él, por él, lo tengo todo. Cristo llena el corazón, tengo su vida, que tendrá su amor, que me completa, llena de calma, por él, por él, lo tengo todo.